No vamos a encontrar que damos más vuelta nosotros en nosotros mismos que en el encuentro con otro. Y hay distintas clases de conversaciones, conversaciones orientadas a la dominación, al sometimiento, la conversación también que invita al bienestar, a este danzar juntos. A la colaboración. A la colaboración. La colaboración es una conversación de escucharse mutuamente. En una conversación de escucharse mutuamente siempre surge algo nuevo, que no era ni lo que uno u otro decía, sino que lo que aparece en ese encuentro de escucharse recíproco. Vamos a pasar aquí cuatro slides y no vamos a decir nada, sino que vamos a dejar que ustedes reflexionen. Y esto está pasando hoy día. O sea, ¿podemos vivir en el infierno o podemos vivir en el paraíso? Y hoy día, en este momento, en esta cultura, se están entrelazadas ambos. El infierno y el paraíso. Podemos generar espacios de convivencia que llevan al infierno o espacios de convivencia que llevan al paraíso. Convivencia sin conversar que eventualmente lleva al infierno y convivencia con conversar que eventualmente lleva al paraíso. Convivencia, perdón, convivencia con esfuerzo que lleva al infierno o convivencia sin esfuerzo que lleva al paraíso. A ver, ¿cuántos de ustedes hoy día en su vivir pueden distinguir que hacen un esfuerzo para vivir en algún dominio de su existencia? Levanten la mano. Mucho. O sea, el hacerse un esfuerzo. ¿Por qué tenemos que hacer las cosas con esfuerzo? Porque no estamos en armonía con nosotros mismos y con nuestras circunstancias, con el entorno. Y estamos luchando porque queremos obligar a las circunstancias que sean distintas de lo que es. ¿Cómo que si el luchar fue la parte natural de nuestro vivir? Hay que luchar para. Hay que desafiar para. Hay que controlar para. Y nosotros estamos invitando a estar en el centro de nosotros mismos en un vivir armónico. Sí, sí sé que hay que pagar los productos, hay que pagar la electricidad, hay que tener energía para vivir. Pero algún espacio de esta mente emocional, ¿le da? Sí, Mertito. No quiero ir al colegio, mamá. ¿Pero por qué no quiero ir al colegio, Mertito? Mamá. Porque el profesor no me quiere, mamá. Pero, ¿por qué dices que el profesor no te quiere? No me quiere, mamá. A mí te lo dijo, ¿por qué? ¿Qué pasa que dices que no te quiero? Nunca veo cuando levanto la mano para hacer una pregunta. ¿Quién quiere? No me quiere, no me ve. No me ve, no me ama. Esto que hacemos con Humberto, nosotros lo tenemos mucho haciéndolo. Lo repetimos muchas veces, pero lo pasamos muy bien haciéndolo. Con favor, ¿cuántas veces ustedes se han quejado de esa manera? La esposa le dice al marido, tú ya no me quieres, ni siquiera que diste cuenta que me cambié el peinado. No me ves, no me quieres. El marido le dice a la mujer, a la esposa, tú ya no me quieres, tú sabes que esta comida no me cae bien. ¿Por qué la haces? No me ves, no me quieres. Escuchas, no me quieres. Si no nos vemos, ¿no podemos colaborar? Este ver no tiene que ver con el mirar, tiene que ver con el tener presencia. Porque estamos tan sujetos a nuestras expectativas, a lo que deseamos, a nosotros, a cambiar al otro, que nos vemos. Y tenemos todo para ver al otro, para que el otro aparezca ahí en su legitimidad y tenga presencia. Y esto no significa que yo me vuelva santo. Santo, y no, o sea, puede ser que el otro aparezca y el mundo que te da la mano a mí no me guste. Y yo diga, sigue tu mundo y yo el mío. Ahí puedo elegir, pero antes veo. Si tengo prejuicio, no veo. No veo. Porque es un juicio antes de. Y estamos llenos de prejuicio. Llega alguien en la organización y el otro le contó, fíjate, que parece, que es, que es, que es, que está. Y se arma yo la persona que tiene todo, todas las chapitas puestas. Un niño nuevo llega al colegio y los compañeros le dicen inmediatamente, mira, este profesor tal cosa y esta otra profesora tal otra. Y el niño no tiene tiempo de ver al profesor o ver a la profesora. Porque ve el prejuicio que escuchó de su compañero que supuestamente sabía cómo era. Para nosotros como personas adultas, autónomas, y me respeto a nosotros mismos, podemos decirme en los cuentes, déjame yo conocerlo. ¿Cuántas veces decimos eso? Este vivir sin esfuerzo, en la armonía, en el placer, surge de manera espontánea. No queremos sustentar una antropósfera que destruya la biósfera. No, no queremos eso. No queremos eso. Lo que deseamos es una relación dinámica, armónica, entre la antropósfera y la biósfera, que conserva a la vez lo humano en su unidad biológico-cultural, y el ámbito biológico-sistémico-sistémico-sistémico que lo hace posible. Ahora, esto de sistémico-sistémico-sistémico no es que no hayan equivocado, sea una repetición. Lo que pasa es que entendemos los sistemas, cuando y observado distingue un sistema, cuando distingue un conjunto de elementos interconectados, de manera que si uno afecta a uno, afecta a todo, distingue un sistema. Y hemos vivido con la teoría de sistemas ya hace bastante tiempo, pero sin embargo, dada la cultura que vivimos, la hemos linealizado. Los sistémicos por allá, los lineales para acá. Es más de lo mismo. Entonces, cuando nosotros le agregamos a esto sistémico, estamos haciendo referencia, estamos destacando la dinámica. En tanto, somos un vivir en presente, en continuo cambio. La biósfera está en continuo cambio. El mundo está en continuo cambio. Es una trama sistémica. Toda mirada local es lineal. Porque lo que uno ve es el entorno del suceder de ese suceder. Por lo tanto, es siempre restringida. Toda mirada que amplía el mirar es sistémica, sistémica. Porque uno ve las dimensiones de interconexiones y la multidimensionalidad de la dinámica de esas interconexiones. Sin duda tenemos que jugar con las dos miradas. Necesitamos las dos miradas. Pero tenemos que entender qué es lo que ocurre con una y con otra. Espera. Lo que deseamos es una relación dinámica arménica. Estamos objetando la sustentabilidad por objetar la sustentabilidad. Estamos mostrando las cegueras de la sustentabilidad. Porque la sustentabilidad no es un valor en sí. ¿Qué estamos sustentando? Ah, claro. Yo quiero seguir produciendo y seguir enriqueciéndome. Porque yo quiero sustentar. Por otra costa. No sé de qué se trata. Si yo quiero seguir enriqueciéndome, genera pobreza. Claro, porque no es que estemos en contra del dinero ni seamos franciscanos tampoco. Porque nosotros vivimos y la energía que necesitamos para vivir sí es importante. Pero una cosa es la energía que necesitamos para vivir y la otra es el lucro. Que es cuando acumulo energía. Nosotros hablamos del dinero como energía. ¿Es energía el dinero sí o no? Sí. Tiene que fluir. Tiene que fluir porque nos permite hacer cosas. Pero cuando acumulamos el dinero, generamos pobreza, generamos destrucción. destruirnos porque no miramos las coherencias armónicas de donde tiene que ocurrir lo que hacemos. O sea, cuando decimos aquí, lo que deseamos es una relación dinámica, armónica. Entre antropósfera y biófera. O sea, entre lo que los seres humanos hacemos y la biófera, donde está lo vivo, los seres vivos, ese espacio. Pero no estamos privilegiando ni la antropósfera ni la biófera. No estamos objetando la antropósfera. No estamos objetando las empresas. No estamos objetando la actividad productiva. Si no podemos vivir sin las empresas, sin la actividad productiva. No podemos.